por salario, y fue el pedido hecho oportunamente en la paritaria de febrero, en donde se dejó abierta la posibilidad de que nos volviéramos a reunir en julio, en la primera semana de julio, en función de cómo iba evolucionando la inflación. Bueno, el pedido está por parte de los gremios del adelantamiento del 7% restante, de lo que queda del incremento que se nos ofreció oportunamente en febrero, que era un 20% de la pérdida que habíamos tenido del 2020, más un 10% de lo que iba del 2021, esto ha sido un 30%, que es lo que cobramos con el mes de marzo. Después un 7% más, un 6% más, que lo vamos a cobrar con el mes de julio, y el 7% restante se iba a cobrar con el sueldo de octubre en noviembre. Bueno, ese es el 7% restante que estábamos pidiendo que se adelante, ya que la inflación proyectada iba a ser de un 29%, pero ya lo hemos superado en este momento, estamos sobre el 23% de lo estipulado. Así que, bueno, el pedido, pero aparte de eso también se han hecho otros pedidos, que oportunamente lo hicimos con respecto a los atrasos de la deuda salarial que tenían, como muchos docentes, bueno, nos respondieron que de 3.500 docentes que tienen atrasado el pago, ha solucionado el problema alrededor de 3.200 docentes. Quiere decir que quedan 250 docentes que están faltando a que perciban sus haberes. Pero aparte de eso, se le ha pedido que se implemente una metodología que sea mucho más ágil el cobro de aquellos docentes que toman cargo o rescate, ya que el pago se demora mucho. Y son cuestiones administrativas que, bueno, que a veces no se pueden solucionar, pero como gremios le hemos pedido que por favor lo solucionen, porque hay gente que toma un cargo directivo y pasa 4 o 5 meses sin cobrar, después los cobra, pero en esos 4 o 5 meses se acumulan deudas, etc. Pero ha quedado de contestarnos la ministra de Hacienda junto con el ministro de Educación en función de cómo va la evolución de las cuentas y del dinero con que cuenta para pagar los salarios del gobierno provincial. Nos vamos a reunir el 5 de agosto de nuevo. Sí, siempre por parte de la ministra de Buena Predisposición, pero bueno, ella como responsable de las finanzas de la provincia pone el reparo, es lógico. Pero bueno, nosotros tenemos la expectativa de que lo vamos a lograr sin necesidad de llegar a ningún conflicto y haciéndole ver que ellos tienen que cumplir su palabra de que los salarios le tienen que ganar a la inflación como prometió tanto el gobierno nacional como el provincial. Así que las expectativas son favorables. El tema que es importante ya para el salario es que se pase un ítem que, aunque sea muy poca plata, va a pasar al sueldo básico, que es el ítem E95. Estos eran los viejos bonos, los tickets canasta que nos daban por allá por principios del año 2000, fines del año 90, la década del 90. Bueno, esos tickets van a pasar, o ese monto va a pasar al valor índice del sueldo del salario del docente, y eso equivale en que influye en el radio y en la antigüedad. Claro, la idea, propuesta, que siempre la hemos propuesto los gremios, es que quede limpio el salario docente y que todo sea remunerativo y bonificable. Y no que algunas cosas sean remunerativas solamente para engrosar a lo que es cuando el docente se jubila, sino que sea bonificable en los ítems de radio y antigüedad. Como corresponde y como es la legalidad en una paritaria, el 5 de agosto, y nos volveremos a reunir permanentemente en lo referente a lo salarial. Nos reuniremos permanentemente para resolver este problema y también sacando fuera lo salarial las condiciones de trabajo, también resolver condiciones de trabajo. En esas condiciones de trabajo, que también incluye lo salarial, es tocar algunos cargos específicos del decreto 155. Este decreto 155 es el que reglamenta y le da puntaje, que se multiplica por el valor índice a cada cargo. Vemos con preocupación que hay cargos que están muy atrasados y que los docentes no quieren tomar ese cargo porque licencian sus horas y terminan ganando menos al tomar un cargo directivo. Entonces es fundamental que se toquen pequeños cargos y se vaya arreglando ese decreto 155.